Si algo bueno nos ha traído esta maldita pandemia es que nos ha hecho tomar conciencia de lo importante que es la sanidad pública y la educación. Ahora que tenemos a nuestros hijos en nuestras casas todo el día, nos damos cuenta de lo importante que son las escuelas, los colegios, los profesores, para educarlos, para enseñarlos, porque nosotros no sabemos. Y creo que también esta maldita pandemia nos ha ayudado a activarnos, a pensar, a movernos intelectualmente sin salir de casa y sin levantarnos de estas sillas. Y creo que también está siendo muy importante ahora mismo para el audiovisual andaluz porque ha conseguido que por fin todo el sector audiovisual se haya unido. Nos ha movilizado a todos esta crisis, esta situación complicada en la que estamos. Y como digo, por primera vez se ha constituido una plataforma de la audiovisual andaluz donde están todos los sectores y todos los colectivos, productores, directores, técnicos, festivales, guionistas, actores, todo el audiovisual andaluz. Y eso realmente es muy importante porque entre todos yo creo que podemos salvar y sacar a la audiovisual andaluz de la situación de emergencia en la que estamos. Ese es nuestro objetivo como plataforma, venir a ayudar y venir a colaborar y dar ideas para salir de esta crisis. Porque el sector audiovisual es muy importante y no solo es importante porque es pantalla, porque es cultura, porque genera riqueza, porque es industria, porque da trabajo. Sino yo creo que ahora mismo por algo más importante todavía que eso. Porque yo creo que la audiovisual andaluz puede ayudar a construir, a reconstruir nuestro futuro. Estamos viviendo un momento, y lo está demostrando con la pandemia y de lo que va a pasar después, es que las nuevas tecnologías, las telecomunicaciones, están siendo fundamentales. Contar esta historia, hacer el relato de lo que está pasando, quien lo va a contar mejor es el que tenga mejor dominio de la herramienta. Y sobre todo es quien tenga más control del audiovisual y el control de los medios. Y todo el mundo hablamos de que cuando pase esta pandemia todo va a cambiar. Y es cierto, posiblemente la sociedad cambie y vayamos a un nuevo modelo. No lo sé lo que va a ocurrir, pero sí sé que nada va a ser igual que antes. Y por eso insisto mucho en la importancia del dominio y del control de los medios y de lo audiovisual. El cine, creo, y el audiovisual, para mí es como la máquina más perfecta que ha creado el ser humano para contar historias, y para contar la historia, y para contarnos nosotros mismos y contar nuestro presente. Pero yo creo que sobre todo el audiovisual, el cine, es la máquina más poderosa para contar el futuro, para transformar el futuro. Y ahí es donde para mí está el secreto de todo. Si nosotros queremos tener un nuevo futuro para nuestra Andalucía, tenemos que cambiar el presente. Y para cambiar el presente tenemos que transformar el futuro. Tenemos que visualizar qué futuro queremos y rodar esa película, construir esa película, transmitirle a la gente una esperanza de construir un nuevo futuro. Yo quisiera que después de esta pandemia, nuestra tierra, nuestra Andalucía, no volviera a quedarse atrás. No perdiera el compás de los nuevos tiempos. No, por favor, una vez más, no. Vamos a intentar estar a la altura y no quedarnos atrás ni en lo tecnológico, ni en lo cultural, ni en lo económico. Eso es lo que más o menos pienso. Salud, alegría y adivin con arte.